3 4 5 La música ¿Por qué no? ¿Por qué no? La música De la música Creo que los vuelvo a ver Un lenguaje De la música Cuarto ¿En qué? Sí Pero incluso más que lo que no pasó Pues salida de coro O sea, después del... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo me vida, mi vida Quizás... ¿Dónde está? Se y estéreo de a mi me parece muy o sea, ese es divino pero el tercero me hace sentir algo ahí ya está volviendo amigos con Meg pues intervention vamos a ver si lo hacen